de la semana de mensaje directo. Esta conversación que tenemos luego de Noticias Central. Dos invitados hoy, Patricio Lara, consejero regional, Jorge Roa, alcalde de la comuna de Florida. Los dos reelectos, bueno, cuando el alcalde fue a la reelección, las elecciones pasadas ya, ¿hace cuántos meses? ¿Cuánto? ¿Junio? En junio, pero las elecciones fueron en mayo. Tercer periodo, ¿cierto, alcalde? Tercer periodo. Y último también por la ley. Exactamente. Patricio Lara, ¿cómo estás? También reelecto consejero regional. Un gusto saludarte, Javier, y sí, gracias a Dios, reelecto consejero regional en mi segundo periodo. Súper. Chiquillos, conversemos un poquito. Bueno, esta semana hemos tenido una variedad de actividades por la convención constituyente acá en la región. ¿Qué les parece? ¿Símbolo de descentralización? Pregunta abierta a quien quiera responder, por supuesto. Sí, efectivamente, es un símbolo de descentralización que tuviésemos dos eventos importantes. Primero, la primera reunión que tuvieron los gobernadores regionales fue en nuestra región. Y hoy día, la primera vez que la convención sale a regiones, en nuestra región. Cosa muy importante. Tenemos ahí alguna diferencia en el sentido de que nosotros como consejo regional no fuimos convocados y no participamos en ninguna actividad con la convención constituyente. Solamente nosotros se nos tomó en cuenta para pedirnos 86 millones de pesos que nos pidió el gobernador para hacer un espectáculo de bienvenida. El que no fue aprobado, finalmente. Cosa que fue aprobado, pero no se hizo finalmente, pero fue aprobado. Fue aprobado por el consejo regional. Y no tuvimos mayor participación. Y eso sí, no me parece muy bien porque nosotros como consejo regional somos los representantes territorialmente y representamos a las comunidades y hubiera sido muy importante para nosotros poder tener contacto y presencia con la convención constitucional. Así que eso echamos de menos, esa participación del consejo regional en este tipo de actividades. Alcalde, bueno, tampoco sesionaron en Florida. Fueron algunas comunas las escogidas, pero Florida no estuvo dentro. No, pero una constituyente fue porque estaba preocupada del déficit hídrico. Por lo tanto, la llevamos a lugares en donde hay esta carencia. Me parece bien, pero lo que no me parece a mí es que se hable de un gesto de descentralización. Ya, ¿no lo ven así? Yo creo que esto debiera ser continuo, permanente y no esporádicamente para que hagamos carne viva, digamos, efectivamente la descentralización. ¿Una no, ninguna de esas por ahí? ¿Algo así? Así es. Algo parecido, sí. ¿Pero qué les parece las comisiones que sesionaron en las distintas comunas? Bueno, importante, importante, pero te vuelvo a repetir, yo creo que aquí faltó mayor presencia de gente representativa, faltó visitar más comunas, faltó mayor, creo que a lo mejor producto de la improvisación de la primera salida puede ser, pero creo que debiera para las próximas poder tener un poquito más de prolijidad en esto. Es un acto de descentralización, sí, pero como muy bien lo dice el estimado amigo alcalde de Florida, una no es ninguna, yo creo que esto debiera ser permanente, debiera tener un trabajo permanente de trabajo de la comisión en las comunas y también en las regiones, como también nosotros como Consejo Regional queremos hacerlo, lo hacíamos antes de la pandemia, lamentablemente por la pandemia no pudimos hacerlo, pero también sesionar más en comuna, sesionar más en diferentes partes de la provincia también, porque eso hace que no tengamos, hablamos de descentralización a nivel nacional, pero a veces también a nivel regional somos muy centralistas. Sí, no hay duda de aquello, porque claro, lo hemos dicho muchas veces, los recursos llegan quizá a la región, pero llegan a la capital de la región y es difícil distribuirlo teniendo comunas tan cercanas, por ejemplo, como Florida. Alcalde, usted lo mencionaba, déficit hídrico, estamos en una situación de sequía importante, muy parecido a lo que ocurrió en 2017, ya conocemos parte de la historia de lo que pasó ese año, incendios forestales, una de las comunas más afectadas fue Florida, déficit hídrico y luego vamos a ir con los incendios forestales, pero el déficit hídrico, el APR, el agua potable rural, ¿cuál es la situación que se vive hoy en la comuna de Florida? Bueno, nosotros tenemos en este minuto tres APR que están funcionando, pero tenemos un gran problema con el tema de la Ceremi de salud, que hay APR que están dos años ya funcionando y todavía no tenemos la certificación de la Ceremi, porque según ellos están centrados únicamente y exclusivamente en el tema de la pandemia y no hay personal como para verificar en terreno y poder darnos esa certificación. ¿Y eso cuánto debería demorar aproximadamente? Bueno, cuando un proyecto de APR parte, en seis años más debiera estar funcionando, lo que creemos que es extremadamente mucho tiempo. El agua se necesita hoy. El agua la gente lo requiere hoy día, no para años después. Pero ahí hay un tema yo creo que es posible mejorarlo. Por lo tanto, nosotros en la localidad de Copilevo tenemos una APR en la población Tapihue, Copilevo más de 250 familias, Tapihue 209 viviendas, 99 en el sector de Rahuil, y ya son tres APR que están funcionando y dos de ellos no tienen todavía la certificación de la Ceremi de salud que esperamos ocurra pronto. Alguien dirá, ¿y por qué es importante? Claro que es importante porque es como la cédula de identidad que tiene el APR y ante cualquier situación pueden solicitar recursos, etcétera, etcétera. Respecto a esos recursos, bueno, el Consejo Regional también, si no me equivoco, dentro de esos proyectos también ha financiado los famosos APR, ¿no? Así es, nosotros financiamos en parte y cuando yo fui presidente del Consejo Regional firmamos un convenio con el MOP porque también, fíjate, recién hablando de descentralización, no es posible que los APR se definan en Santiago y lo definan desde Santiago donde se hacen en la región. Y por eso nosotros firmamos un convenio con el MOP acá en la región donde le dijimos, perfecto, nosotros colocamos algunos recursos desde el gobierno regional, pero deben ser priorizados por el Consejo Regional. Por lo tanto, hoy día en esta región los APR son priorizados por el Consejo Regional porque creemos que la descentralización es eso, tomar decisiones en la región y que no las decisiones se estén tomando en Santiago, en un ministerio donde ni siquiera a veces conocen las comunas, ni siquiera conocen las necesidades. Entonces creo que eso es muy importante, nosotros por lo menos en esta región lo hemos logrado con el MOP, hemos firmado este convenio, por lo tanto hoy día todos los APR que se hacen en la región tienen que pasar por priorización del Consejo Regional, aunque no sean recursos del Consejo Regional. Respecto al APR que existe en Florida, usted mencionaba que ha habido una constituyente a ver este tema, ¿qué impresiones le daba? ¿Qué le decía? ¿O quién era la constituyente que fue a la Comuna? Bueno, yo creo que fue muy bueno que hubiese ido, porque le dimos una cátedra de lo que es un pozo profundo, de lo que es una puntera, porque no sabía de qué se trataba. Usted no tiene ni idea cómo se saca el agua en el campo. Exactamente, entonces creo que fue muy bueno que ella pudiera estar y poderse hacer una idea de lo que significa no tener agua y buscarla bajo tierra, y hoy día con una problemática que no es menor, ya el agua no se encuentra ni a 10, ni a 15, ni a 20 metros, ya hoy día nosotros estamos prácticamente partiendo por pozos profundos, porque esos pozos profundos nos permiten perforar sobre 47 metros, y el agua al parecer cada vez está bajando más, producto de varios factores que hay bastantes publicaciones al respecto, pero nosotros nos estamos yendo por el tema de los pozos profundos, porque nos asegura un abastecimiento para el sector rural, porque el urbano lo tenemos absolutamente cubierto, con una tremenda inversión que se está haciendo en este minuto, estamos ya con Florida todo con las cañerías ya instaladas, porque van a llegar 10,5 litros por segundo a fines de año, comienzos del año que viene, producto de un convenio que hizo Esvío con Arauco, Esvío le compró derechos de agua a Arauco, y viene el agua desde el Itata hacia acá, por lo tanto con esta inversión que se está haciendo hoy día, Florida en el casco urbano no va a tener problemas de abastecimiento de agua por los próximos 30 años. Los famosos derechos de agua que se venden, se rematan en el MOV. Oye, importante lo que decía Javier recién el alcalde, porque fíjate que nosotros también aprobamos recursos en el gobierno regional para hacer un mapa hídrico, cosa que no teníamos en la región. También firmamos un convenio con la universidad, y a través de la Universidad de Concepción, y con estos recursos que nosotros estamos otorgando, y también la Universidad de la Santísima Concepción, se está haciendo un mapa hídrico que nos va a permitir tener claridad dónde hay agua, porque muy bien lo decía el alcalde recién, o sea, hoy día ya no está el agua a cierto mensaje, hay que profundizar mucho más. Por lo tanto, se está haciendo este estudio, porque además había muchos recursos, a veces había comités que postulaban, por ejemplo, a los fondos Presidentes de la República, a los fondos sociales Presidentes de la República, para instalar su APR en su comunidad, hacían el trabajo y cuando se encontraban después que no tenían agua. Entonces, había recursos mal aprovechados ahí, y por eso hoy día se está haciendo este estudio, este mapa hídrico que nos va a dejar clarito dónde tenemos napas, dónde tenemos agua, dónde se puede hacer diferentes tipos para poder solucionar esto tan importante que es el agua potable rural. Alcalde, ahondemos un poquitito en lo que ha mencionado usted, llegar o traer el agua hacia la comuna de Florida. Recuerdo bien, hace dos años aproximadamente, hubo problemas complejos con la calidad del agua en esa comuna, en un verano. Recuerdo que la turbiedad, el mal olor del agua, y una situación que había ocurrido con uno de los estanques. Claro, las iniciativas que buscan hoy es tratar de prevenir eso, o tener también una opción adicional a lo que ya tienen, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que le pedimos a ESVIO, era que hiciera una planta de tratamiento nueva, porque la que ellos tenían, la verdad es que no tenía los requerimientos que necesitaba una planta moderna. Tuvimos conversaciones, tuvimos diálogos, y también tuvimos bastante discusión, porque me decían que era una inversión muy grande. Importante, por supuesto. Pero creemos que ellos tienen una rentabilidad muy importante, y afortunadamente esto se pudo materializar, y hoy día tenemos una planta de tratamiento nueva, con más capacidad, que nos permite llegar no solamente al sector plano, sino que también a los sectores más altos, y tener una cantidad de agua hasta este minuto, sin lo que va a llegar de afuera, no hemos tenido inconveniente. Eventos de turbiedad siempre hay, siempre hay, porque en los terminales donde llega el agua, rebota el agua con mucha presión, y suelta todo el sedimento que puede haber ahí, pero esto se da en sectores, no en toda la comuna. Pero nosotros quisiéramos que no ocurriera, pero son eventos que se solucionan de manera rápida. Así es que Esbío yo creo que está haciendo las inversiones que la comuna requiere para tener agua en cantidad y en calidad para todos nuestros habitantes. No solamente en el casco urbano con Esbío, sino que también en el sector rural con los APR. Por supuesto, Florida es súper, súper diverso. Se concentra, por ejemplo, en el pueblo, pero hay sectores que están bastante alejados del casco urbano. Incluso Cupiolemo, usted lo mencionaba, Cupiolemo pertenece a la comuna de Florida, lo mismo de Chaimavia, un poder de metros más allá, de Mira Concepción, y eso también es parte de Florida. Derechos de agua, vuelvo acá un poquitito. Derechos de agua. Podríamos hablar que la nueva constitución debería eliminarse esto, ¿no? El agua como un derecho fundamental y que no se tenga que rematar, por ejemplo, al mejor postor. Sí, efectivamente, es una de las cosas que estamos al debe y que de ahí la constitución debiera hincar bastante el diente, porque hoy día no es posible que hay personas que tengan derechos de agua. Imagínate, hoy día con esta posible amenaza que tenemos de la instalación de la minera Biolantaño, Terra Rara, en Penco, van a ocupar, y ellos ya tienen adjudicados algunos derechos de agua, y van a ocupar todo el agua en caso de que se lleguen a instalar, que nos van a complicar bastante a las comunas tanto de Tomé, Penco, y las comunas rurales, y algunas como también las vecinas como la comuna de Florida. Por lo tanto, este es un tema que la constitución debiera hincarle mucho el diente para que estos derechos de agua sean naturalmente de todos los chilenos y no tengamos propietarios del agua que es de todos los chilenos. Aprovechen de tomar un poquito de agua, vamos a la pausa, y ya regresamos, por supuesto, con esta conversación. La violencia de género primero te saca de tu vida y luego te la quita. Si notas que alguien deja de estar en los lugares y con las personas que quiere, puede estar necesitando ayuda. Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455 o a nuestro WhatsApp más 569-9707-1000. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Gobierno de Chile. Volvemos a mensaje directo. Vamos a seguir conversando, por supuesto, con nuestros invitados. Primer bloque, Convención Constitucional, los derechos de agua, lo importante de este vital elemento, pero pasemos a lo contrario. Los incendios forestales, que lamentablemente también demandan una gran cantidad de agua, demandan un importante trabajo también de parte de los municipios, del gobierno, de las instituciones que están a cargo de las emergencias. ¿Cómo ven la situación que viene? Florida, una de las comunas complejas. Tomé, una de las comunas también complejas respecto a este tema. Bueno, nosotros como comuna tuvimos lamentablemente unos incendios enormes que nos quemaron casi el 80% de la comuna en el año 2017. Que no es chica la comuna. Y más de 609 kilómetros cuadrados tiene la comuna. Florida, una de las comunas más grandes de la región del Bueve. La segunda más grande después de Santa Juana, de la provincia. Y esos incendios que nos quemaron 280 viviendas y nos tuvimos que reconstruir 86 viviendas de familias que vivían efectivamente ahí en el sector. Ese fue un tremendo... Tuvimos 21 días con incendios forestales continuos. Con 59 focos activos en distintos sectores de la comuna. ¿Raspirando aire malo? ¿Con la incertidumbre? Queriendo evacuar y no teníamos para dónde evacuar. Por lo tanto, de eso nosotros sacamos un aprendizaje. Y ese aprendizaje es que hoy día ya está a puertas de terminarse un estudio en toda la comuna. Contratamos a un especialista para que nos señale todos los riesgos que la comuna tiene y cómo nosotros debiéramos afrontarlo. Y ya me entregaron un primer informe y la verdad es que es espectacular el informe que nos están haciendo. Es más riesgo del que usted ha pensado, ¿no? No, mucho más. Absolutamente más. Porque hay una mirada teórica, hay una mirada técnica, pero a la vez también hay una mirada aérea que nos permite visualizar dónde está la sede social, dónde está la vivienda y cuánto combustible tenemos alrededor de ella. Entonces, también nos permite visualizar dónde tenemos nosotros instalados los lugares de evacuación. y eso a nosotros nos va a servir una enormidad, porque, por ejemplo, ya nosotros hicimos todos los cortafuegos en torno a la comuna, al casco urbano. No nos queda ningún cortafuego por hacer. Y en un mes más vamos a repasar nuevamente la misma cantidad de kilómetros que tenemos hoy día y a la espera de que la forestal haga lo suyo también. Porque aquí este tema siempre parte en la forestal, pero tenemos nosotros que afrontar también muchas situaciones en el caso de las emergencias, que creo que fue un tremendo aprendizaje porque nos ha permitido tener más organizada a la gente. Hemos tenido más incendios desde el 2017 a la fecha. Hemos tenido mucho más incendios. Pero la superficie que más ha sido menor. En la conversación que hemos tenido con todos los entes involucrados, hemos llegado a la conclusión de que lo que hay que hacer cuando parte un pequeño incendio es atacarlo de inmediato. E ir con todo. De inmediato. Hemos tenido muchos más incendios y no más de 10 minutos o 15 minutos han durado aquellos incendios. ¿Y cuál es el motivo? Es que se responde rápidamente. Entonces, de eso se aprendió mucho y yo creo que estamos mejor preparados, aunque esperamos en Dios que esto no ocurra nuevamente, pero si llegara a ocurrir creo que estamos más que nunca mejor preparados y no solamente como municipio, sino que también con nuestros bomberos con los cuales tenemos una tremenda alianza estratégica y que nos permitió salir adelante de esta tremenda tragedia que nos ocurrió en el año 2017 y que esperamos no volver a repetir nunca más. Patricio, en Tomei igual es complejo. Sí, bastante. El área forestal, el área que está con pinus, con el caoliptus, la cantidad de gente que también vive ruralmente no deja de ser importante. Muy parecido el panorama a lo que ocurre en Florida. Muy parecido a la zona rural y mucha cercanía de las viviendas a las partes forestales, a los bosques. Y también esto para nosotros como Consejo Regional fue una, también como muy bien lo decía el alcalde, un aprendizaje y es por eso que nos dimos cuenta la cantidad de recursos que se perdió de bomberos en estos incendios de 2017 porque naturalmente los carros de bomba no están preparados para incendios forestales, no están preparados para entrar en terrenos que no son tan preparados para la zona urbana. Fue por eso que como Consejo Regional compramos 33 carros forestales de alta gama muy modernos que nos va a permitir estar bien preparados los que hemos entregado un carro a cada una de las comunas. Además de estos carros aparte de tener ser 4x4 y tener una gran capacidad para moverse en terrenos que son bastante difíciles también tienen refrigeración y aislación de las cabinas para proteger también a los voluntarios cosa importante porque a veces ha ocurrido que los voluntarios quedan encerrados quedan atrapados por el fuego entonces eso es muy complicado muy peligroso para ellos. Aquí yo creo que también tiene que haber un compromiso de parte de las forestales nosotros hemos estado haciendo algunas con AFE hemos estado ahí empujando un poco Hacia allá va mi pregunta para que la complementen perdón por interrumpir el relato pero quiero hacer la consulta es clave me imagino el rol público privado de ellos ¿no? Sí, por supuesto muy clave y es por eso que hemos estado haciendo algunas conversaciones y mesas de trabajo junto a CONAF con las forestales porque hoy día esta cosa de la franja que hay entre lo forestal y lo urbano está bien ahí complicadita pero la franja de exclusión y las forestales allí también tienen que aportar bastante una de las críticas que nosotros nos hicieron cuando compramos estos carros es que vamos a defender o íbamos a prevenir los incendios y a defender las forestales no estos carros son justamente para prevenir lo que muy bien decía el alcalde una cantidad de casas que se quemaron por lo tanto nosotros tenemos que trabajar para ello tenemos que prevenir que estos incendios lleguen a las familias tengamos pérdidas materiales y Dios mediante ojalá ninguna pérdida humana por lo material de alguna manera como muy bien aquí lo decía el alcalde lo pudieron recuperar por lo tanto ahí es donde tenemos que sentarnos lo público con lo privado los municipios que están a cargo de los territorios para poder elaborar un buen plan de trabajo frente a esto no quiero ser abogado del diablo en ese sentido tampoco pero cuando hablamos de bosques no siempre hablamos de las forestales en estas comunas por ejemplo es natural o muy normal digamos que los mismos vecinos emprendan a través de una plantación forestal entonces no solo se defiende por ejemplo una casa se defiende también esa idea de emprendimiento de las personas que lo visualizan así bueno a nosotros a lo menos en la comuna de Florida de los 609 kilómetros cuadrados que tenemos tenemos 52% de esos kilómetros que están plantados con pinos y eucaliptos es decir más de la mitad de la comuna está con riesgo en todos los sectores rurales que nosotros tenemos entre forestal y también privado ¿cierto? privado anda por el 8 o 10% no más pero el resto es todo forestal entonces yo creo que allí si bien es cierto deben haber alianza público-privada pero yo creo que en una comuna como la nuestra yo creo que el porcentaje mayor para poder primero que nada prevenir los incendios le corresponde a los forestales nosotros apoyamos nosotros colaboramos cuando nosotros salimos a los incendios y son incendios forestales lo primero que hacemos es verificar y ahora con esta información que vamos a tener que va a ser importantísima nosotros vamos a defender las viviendas ese es nuestro nuestro rol nosotros vamos a defender las viviendas con los camiones de bomberos pero a la vez también está disponible siempre un camión aljibe municipal que va a surtir al camión de bomberos cuando está en defensa de alguna vivienda y así como también tenemos durante la semana turnos de emergencia que están a llamados en el caso de que ocurra alguna urgencia en algún momento determinado y poder así apoyar a bomberos y hacer el trabajo en conjunto pero nuestra finalidad es el tema de defender las viviendas pero creo que a las forestales a ellos les corresponde defender también lo de ellos por lo tanto bueno el incendio del 2017 partió en una forestal y resulta que no tuvimos aporte de la forestal al respecto el ministerio de la vivienda tuvo que cuadrarse con las viviendas que se estimaron yo ahí quiero hacer el punto Javier y alcalde porque tenemos como mucha esperanza puesta y yo creo que está bien en la asamblea constituyente pero aquí hay cosas que se pueden hacer desde ya y no esperar a la asamblea constituyente y aquí hay cosas que pueden hacer nuestros parlamentarios yo vuelvo a repetir y vuelvo a hacer un llamado desde acá a los parlamentarios están hechos para legislar no para andar preocupado de las pequeñas cosas de las sedes sociales que son cosas nuestras como consejo regional aquí hay que hacer una legislación porque las empresas y las forestales tienen seguros que protegen sus pinos pero no seguros que protegen las viviendas que queman producto de ellos no seguros que aporten a bomberos cuando pierden sus carros no seguros que ayuden también para que bomberos puedan tener mayor implementación y defender las casas entonces eso se puede legislar y lo pueden hacer los parlamentarios desde ya por lo tanto yo creo que aquí también hay un llamado para que los seguros que tiene que contratar una forestal no sea solo para proteger la plantación sino también para proteger los daños que pueda originar un incendio como muy bien lo decía el alcalde que partió el 2017 en un predio forestal y terminó quemando un gran porcentaje de la comuna con una cantidad de viviendas que finalmente el estado tiene que llegar el municipio tiene que llegar a ayudar y las forestales cobran su seguro por lo que ellos tienen o perdieron ellos en cuanto a plantación por lo tanto yo aquí le hago un llamado los parlamentarios tenemos una gran esperanza en la constituyente yo creo que sí pero hay cosas que hoy día se pueden hacer y la pueden hacer ustedes desde el parlamento y leyes cuando queremos legislar en este país cosas se han legislado rapidísimo en algunas y creo que aquí estamos al debe en este tema para que las forestales puedan tener un seguro que permita apoyar a bombarde y también y con esto termino también en la zona urbana pues fíjate que hoy día se construye una cantidad de edificios de altura una cantidad pero impresionante la inmobiliaria gana mucha plata pero después tenemos que estar desde el gobierno regional colocándole plata a bomberos para que tenga carros con escalera telescópica para que puedan combatir incendios de altura ¿por qué las mismas empresas que están construyendo no se les cobra un porcentaje para que ese porcentaje vaya a bomberos y pueda bomberos tener porque claro crece la población tenemos que nosotros responder las empresas ganan plata y finalmente con plata de todos los chilenos que administramos nosotros tenemos que estar aportando a bomberos para que puedan combatir los incendios de altura creo que allí estamos al debe en eso no está mala la idea no está mala la idea ya sé para dónde vamos más o menos la corriente política entonces después de Patricio Lera está clara sí más o menos haciendo campaña desde ya les dejo un último ojalá lo podamos cumplir los dos hablan harto porque hablan harto en un minuto o menos incluso le voy a decir 30 segundos para que redondeen el minuto mensaje a la ciudadanía para que prevengamos los incendios forestales porque la ciudadanía también es clave depende mucho de nosotros alcalde parto por usted un mensaje de 30 segundos a la ciudadanía para prevenir los incendios forestales bueno el mensaje es de autocuidado el mensaje es a no mantener material combustible cerca de las viviendas el mensaje es a no quemar aunque hayan autorizaciones hay que ver también lo que está ocurriendo con el clima con el viento el autocuidado es tremendamente importante por lo tanto el llamado es a que tengamos un verano ojalá sin incendios forestales pero de eso que no hayan incendios forestales en muchas oportunidades depende también de cómo nos comportemos nosotros como ciudadanos y como ciudadanos así que esperando que no tengamos incendios solo con autocuidado yo creo que podemos lograrlo sin lugar a duda Patricio mensaje de 30 segundos directo a alguien a alguien no a la ciudadanía respecto a los incendios forestales comparto plenamente lo que dice el alcalde aquí el autocuidado ayuda mucho hoy día bomberos está muy preparado para esto la ciudadanía también pero es el autocuidado lo que nos ayuda a prevenir los incendios forestales que tanto dañan y que tanto daño hacen a nuestra comunidad y a nuestra región más que claro entonces público, privada sí por supuesto acciones de parte del municipio de la UNEMI por supuesto que sí pero la ciudadanía tiene un rol clave para prevenir este y otro tipo de emergencias muchas gracias por acompañarnos Patricio Lara consejero regional Jorge Roa alcalde de la comuna de Florida que nos acompañaron hoy en mensaje directo en TVU por supuesto este material lo puede revisar en www.tvu.cl y a través de las distintas redes opine por supuesto para que tengamos su visión de lo que ocurre sobre todos los temas que abordamos en este programa que estén muy bien yo me despido hasta la próxima y a través de las distintas redes